La tomo, la pinto, la esculpo, la persigo entre la fruta. Escabulle en el canasto de naranjas, escurridiza. La diviso en el congelador, en el espacio de las verduras. La sorprendo en las cebollas y no la lloro, la degusto. Alucinada hasta la sin razón, me pierdo. En caminos poblados de hormigas, la greda asume la miel de la palabra. La busco en el cuchicheo de la lluvia, sin lagartija en la memoria. La sueño atrapada en una roca. La imagino armando imágenes en el agua, junto a las algas. La palabra reaparece en una metáfora enredada en la negra cabellera de mis hijas. A veces, la recojo de la basura. La limpio de las moscas, la pongo en un madero. Lejos de los hongos, la traslado a mi máquina de escribir. Lejos de los hongos, la traslado a mi máquina de escribir. La esposa de los hongos, la traslado a mi máquina de escribir. La mamá de las moscas, la traslado a mi máquina de escribir.